Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. Los Esmeraldas de León no convencen a la afición, después de varias semanas y a pesar de no salir de la zona de calificación, parece que sus seguidores dejaron de estar convencidos del proyecto que tiene el argentino Ariel Holland, que ha tenido varios desencuentros, principalmente por el funcionamiento que ha tenido el equipo en la parte ofensiva, ya que no llegan los goles. Su más reciente encuentro fue la visita a San Luis, donde parecía que tendrían un juego más a modo. Sin embargo, los potosinos vienen en pleno crecimiento desde la llegada del brasileño André Jardin, quien ha logrado que su equipo sume puntos en los cuatro juegos más recientes, sumando además victorias, haciendo pesar de nueva cuenta su estadio el Alfonso Lastras. Fueron pocas las llegadas del Club León, mientras que los potosinos aprovecharon las que generaron. El primer tanto llegó por conducto de Berterame, quien prácticamente llegó a rematar una jugada que había generado John Murillo, quien después, en una descolgada, consiguió el segundo tanto que ponía el último clavo en el ataúd de los verdiblancos. El técnico de la fiera Ariel Holland habló al final del juego y aceptó que las alarmas están encendidas después de los resultados. Bueno, a ver, las señales de alarma, todas. Porque yo creo que estábamos haciendo un primer tiempo aceptable, aún en el error del gol. Este, creo que teníamos, este, tuvimos oportunidades de gol y no las pudimos capitalizar. Y creo que en el segundo tiempo ya el equipo, este, con San Luis replegado y apostando al contragolpe, creo que ahí, este, no tuvimos claridad. Este, quedamos expuestos al contragolpe y así vino el segundo gol. Y creo que la verdad que en el segundo tiempo el equipo no me gustó nada. Mira, Paco, en el primer tiempo yo creo que avanzamos en el juego en general, pero seguimos siendo muy poco eficaces, este, en el área rival, contundentes diría yo. Y también jugamos con un nivel de error que también después se traslada a otros sectores del campo. Y creo que eso es lo que enciende las alarmas, como le decía yo a Paco. Y no sé si retroceder, este, en el juego, pero, pero la verdad es que no jugamos bien. Así que no sé si el, el título es retrocedemos en el juego, pero no hemos jugado nada bien. El Club León también estuvo realizando una firma de autógrafos donde estuvo el chileno Jan Meneses, quien platicó de la actividad del equipo y le mandó un mensaje a la afición en la que pide paciencia. De meternos dentro de los primeros cuatro y que depende solamente de nosotros, ya tenemos que empezar el sábado a demostrar que queremos estar ahí. Sí, es un rival muy durísimo, donde siempre se nos complican los partidos con ellos, pero sí, pero creo que el ánimo está bien, todo, todo va a depender de, como te dije, el resultado que saquemos el sábado para, para ver, para qué va a estar el equipo. Sí, es un llamado de atención, dos partidos seguidos que, que no, no hicimos buen, buen juego y quedó demostrado, así que creo que era, era un llamado de atención para, para todos, para darnos cuenta que, que estábamos, que no estábamos haciendo bien las cosas y, y creo que ya nos dimos cuenta y, y ya se conversó todo eso. No, yo creo que son pequeñas desconcentraciones, tanto en ataque como en defensa, que no llegan una vez y nos están convirtiendo y, y arriba tenemos tres o cuatro y no, no quieren entrar, yo creo que pasa más por esos detalles. Sí, se llama la desesperación, pero, pero sí, cuando, cuando no te sale una o dos veces las cosas, como que empiezas a dudar y empiezas a, a cuestionarte, pero no creo que sea desesperación. No, yo creo que está al cien por ciento, todo, lamentablemente no se han dado los resultados y no, no hemos hecho el fútbol que todos queremos, pero, pero el compromiso siempre, siempre ha estado con él y, y él lo tiene claro. Es un, es un, es un equipo que te, te va a pelear todos los balones, que no, no da ninguno por perdido y creo que el sábado a las cinco ya tenemos que empezar a, a demostrar que queremos estar dentro de los primeros cuatro. Sí, obviamente que tarde o temprano te, te termina afectando, tanto, tanto viajes, tanto, tanto partidos en, en pocos días, creo que te termina pasando la cuenta, te termina generando un desgaste extra y, y creo que se ha visto reflejado en, en el, en el rendimiento de la, de la mayoría que, que teníamos que viajar, así que, pero ya, ya estamos teniendo semanas más largas donde podemos entrenar mejor y, y recuperar al cien, así que ya no, no hay más excusa. Sí, es entendible que, que entre una desesperación, que, que no le guste el fútbol que está mostrando el equipo. Nosotros veníamos de, de tres años a un muy buen nivel y, y a veces es normal que, que el equipo tenga un bajón, pero, creo que ahí es donde, donde tenemos que tener el respaldo de ellos para, para que nos, nos ayuden a levantar y que salgamos todo adelante. Los Bravos de León disputarán su pretemporada a partir de este martes en la ciudad de Reynosa, donde estarán enfrentando primero a los piratas de Campeche y después a los tecolotes de los dos Laredos. Una de sus figuras, Carlos Rivero, expresó su felicidad de volver con el equipo de León y al Estadio Domingo Santana. Pues gracias, muy contento de nuevamente estar por aquí, este, ansioso de que ya sea de inicio de la temporada. Veo un muy buen equipo, caras nuevas, muchachos jóvenes, jugadores de experiencia y, pues, creo que tenemos mucha chanza de, de, de comenzar un, con, con pie derecho. Y, pues, de verdad, contento porque el año que estuve aquí me sentí bastante a gusto entre los fanáticos, la ciudad y, y, pues, me, me gustó bastante la ciudad de León. Pues, sí, ese año que estuve hace dos años atrás, fui líder de Empujada, pues, y vengo con el mismo ánimo, con el, con el, con las mismas condiciones. He trabajado bastante fuerte y, pues, espero repetir un año bastante productivo para, para la organización de los ramos. Pues, yo me comprometo a dejarlo todo en el terreno, dar mi 100%, eh, aportar mi granito de arena y que el equipo consiga el objetivo, que es ganar huevos. Las abejas femenil siguen anunciando a todas sus jugadoras, quienes estarán arrancando actividad el próximo 26 de abril. Entre las que se suman, destaca la presencia de la argentina Candela Foresto y la jamaicana Antoinette Bannister, ambas jugadoras de selección nacional. Pues, ahí está la información. Los invitamos a que sigan muy pendientes de todo lo que sucede en el mundo deportivo y de las noticias en generales en el portal ZonaFranca.mx. Nos vemos el próximo martes.